a conectarse mis amigos de comida cubana a conectarse que vamos a elaborar una cosa que es simple, rápida, tradicional y típica. La frita cubana. Qué rico, ¿no? Bueno, es como digamos que reconocido en el mundo como la hamburguesa cubana, digamos, porque se hace y se elabora de una forma diferente a la hamburguesa que comúnmente comemos en los Estados Unidos. Los ingredientes son lo más sencillo de este mundo. Ahí estoy compartiendo un poquitín para que se enteren que estoy por acá. Y bueno, pues nada, ustedes díganle a sus amigos, mándenle un mensajito, hagan, comparten, share, como dicen en inglés, compartan y déjenle saber que estamos acá en comida cubana el día de hoy y que vamos a hacer ese suculento plato, sencillo, rápido, rico. Es recondicional. Vamos allá. A ver, a ver, ¿quiénes están por ahí? Que vamos a ver, vamos a ver. Marilín Pérez, saludos. Gracias Marilín por estar por ahí. Jorge Martínez Izquierdo nos está mandando deditos para arriba. Audrín Pérez nos dice hola. Y Beatriz Echeverry nos está mandando caritas felices y con corazones. A ver, a ver, Mirelis está por ahí también. Un beso para ti. Macy Javier Tellez. Hola, saludos. Qué bueno que estés live nuevamente. Bueno, estuve un poquito ausente, digamos, porque déjenme decirles que no me sentía muy bien. Tenía una bronquitis asmática horrible y aún no recupero completamente la voz. Pero mis amigos, ustedes saben que yo no puedo estar fuera de el calor humano que ustedes me brindan. Y por eso estamos aquí de nuevo. De hecho, les había dicho que íbamos a hacer cemento de cocina dos veces por semana y lo prometido es deuda. Ahora calienten motores y prepárense porque el lunes vamos a hacer esos tan esperados carbanzos fritos. Así que me voy a estudiar las recetas durante el fin de semana porque me dan un poco como que de miedo. No es algo que hago usualmente. Pero sé que me van a quedar ricos, 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 riquísimo. A ver, Suezio Mara Rodríguez. Hola, amor mío. Creo que eres nueva a esta locura culinaria. Así que si te has unido a esto por primera vez, gracias por estar ahí. Y espero que sigas uniéndote todos los lunes y jueves. A ver, a ver. Ana dice, Minaya, Minaya, ¿cómo estás y qué vamos a hacer hoy? A comer hoy. Bueno, pues estoy mejor. Gracias. Gracias nuevamente a todas esas personas que me han escrito por el inbox, que me han mandado mensajitos. Tómate un té de no sé qué. Un ron straight, como me ponían. Ron straight, ron straight. Yo me reía y decía, no saben que el ron es mi preferido. Así que me están mandando a darme por la vena del gusto. Otros me decían, miel con limón. Y yo decían, no, no, miel con limón y ron. El ron no lo voy a quitar de toda esta locura. El caso es que me mandaron tantos mensajitos y tantas cosas bonitas. Mejórate pronto, que recuperes la voz. Linda, te extrañamos. Tantas cosas lindas que vaya, de veras, de veras que me dejaron el corazón súper, súper que feliz. Y Yaremis Iglesias Naranjo, hablando de corazones, ya me empieza a reventar el corazón de alegría. Porque está conectada desde la bella Italia. Así que, gracias por estar ahí. Miriam Delgado, buenas noches, Miriam, para ti. Tia Siri está conectada. Tia Siri, estás de regreso en la Ciudad del Sol o sigues por Cubita la bella. Mándamelo decir. Rosa Chávez, hola y un beso para ti. Bueno, amigos míos, déjenme decirle que este proceso de la frita cubana no es un proceso demasiado largo. Así que, nada, un sarténcito mediano, porque ustedes saben que hay que freír la frita, que vive el colesterol. Aileen González, deditos para ti. Mireia, Mireia Hidalgo también. Un beso y dice, de Siri Moreno, saludos desde Colombia. ¿Saben qué? Sé que en Colombia, en uno que otros restaurantes hacen la frita cubana, le hacen honor a nuestra hamburguesa típica de Cuba. Así que, muchas gracias a todos esos colombianos. Yo le hago honor al refajo. Cuando tengo calor, yo le hago honor al refajo. Si los hace sentir bien, pues, ahí lo saben. Leo Giorgetta Ellis. Un beso, deditos para arriba. Y dice Soet Xiomara Rodríguez. No he entrado, pero poco saludos. No he entrado poco, pero saludos. Bueno, gracias, 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 gracias por estar ahí. A ver, a ver, a ver. Vamos, Maribreñas. Dije frita cubana y te enganchaste al momento. A ti te voy a poner un fondo musical de Manolín, para que la frita te sepa a gloria. Maribreñas. Así que, bueno, pues, nada. ¿Saben qué? Esto es bien sencillo. Me voy a jugar las manos un momentito. A ver. A ver, esa persona que me dijo la semana pasada, o sea, no, esta semana. Estoy, yo estoy como que ida del mundo. El lunes me dijeron, tápate la pechuga. ¿Te has puesto eso apretado? Que no sé qué. Mira, hoy me estoy un poquito más decentica. Ustedes me dicen si les gusta o no. Estoy al salir en bikini para hacerme. Para ya acabar con todos los comentarios. Para que vean que como quiera que sea, la receta va a quedar súper rica. Va a quedar como tiene que ser. En talla. Una agrupación que acabo de ver. Y déjenme decirles que me fascinó. Espectacular. Es una orquesta de música cubana. Es un changüí que parecen que esos niños han sido criados en Cuba, a pesar de que su cantante principal, señores, desde los 12 años está en la ciudad de Miami. Pero eso lo lleva en vena. Los disfruté al máximo. Así que yo estoy como en la agrupación. En talla. Vamos allá, mis queridos amigos. Esto es bien fácil. Picadillo. Los americanitos le dicen ground beef. Que del amor, ¿verdad? Suena como una cosa bien exquisita, una cosa de otro planeta. Ground beef. Es picadillo. El picadillo sencillamente le vamos a añadir sal al gusto, mis amigos. Ustedes van a poner una librita, una librita y un poquito de picadillo. Y la frita cubana pues no lleva mucho aderezo, no lleva mucho ingrediente, no lleva el sabor exquisito. Es esa mezcla del picadillo, la carne de res, con chorizo. Déjenme decirle. Es tan sencillo y tan simple como una mezcla de sabores tan fácil. Es ir a la carnicería. A mí me gusta hacerlo de esa manera. Por ejemplo, cuando voy a hacer frita, voy y le digo al carnicero, muleme el chorizo y él felizmente me mule el chorizo. Entonces me queda el chorizo fresco y da un sabor suculento. Esa mezcla del chorizo con la carne de res, el picadillo. Ese es el truco de no lleva más allá ni más acá. Sal al gusto. ¿Ok? Sal al gusto. En algunas de las recetas me han dicho que les gusta ponerle un poquitín de salsa soya. Yo en realidad escogí una que es la más sencilla, la frita cubana. Ya, le he puesto sal al gusto. ¿Ok? Y entonces vamos a... A ver, vamos a poner esto por acá. Vamos a amasar un poquitito el picadillo. El picadillo parece que está asustado. Está un poquito pálido, pero bueno, no importa. A ver, ¿quiénes están por ahí? Yo estoy loca por saberlo. Amigos míos, ya. Le puse a usted la sal al gusto. ¿Ok? Entonces, coge ese chorizo, que le va a manchar un poquitito las manos, pero aquí nadie es escrupuloso. Le va a poner un tercio de chorizo. O sea, si hiciste una libra, el tercio de la libra lo va a poner de chorizo. Y vamos a mezclar. Porque eso es en realidad lo que le va a dar el color. Ese color lindo que tiene la frita. Vamos a añadirle un poquitín más de sal. A ver, a ver, a ver. A ver. Mis amigos, se acerca el fin de semana, el día viernes. Cuéntenme qué van a hacer, qué planificaciones tienen. Ya saben que Norlandías está en el Real Café el día sábado 2 de noviembre. Y que también mañana, el viernes, perdón, 2 de noviembre. Y que hay una rima flamenca muy rica también en el Real Café para descarga de los Happy Hour los viernes. Así que los invito. Yo de vez en cuando me doy mi pasadita por ahí. Disfruto también de ese lugar. Así que, bueno, y por lo que parece indicar, no sé, yo no soy meteoróloga ni nada por el estilo, pero Miami se está calentando nuevamente. No sé si es que sigo yo poniéndome esos escotes que a ustedes no les gustan. Algunos no les gustan, otros les encantan. Y dicen que va a ser un poquito de vapor este fin de semana. Bueno, mis amigos, ustedes tienen que darle masa, o sea, mano a esto para amasarlo bien. Que el chorizo quede bien mezcladito con la carne de res. Entonces, cuando ya más o menos lo tienen casi, casi que listico, no puede faltar un ingrediente que es muy típico en las comidas cubanas, que da un sabor exquisito, que el aroma es muy fuerte, pero a la vez es un aroma muy rico. Y es el ajo, mis amigos. El ajo que tiene también muchas propiedades curativas, así que busquen las propiedades del ajo e intégrenlo en sus comidas diarias para que vean que tienen efectos espectaculares. Aquí tengo aproximadamente unas 6 dientecitos de ajo, que no se los estoy poniendo todos, por supuesto, pero sí les voy a poner bastante ajito a la frita, ¿ok? Hay personas que les gusta ponerle algo que dicen saffron, que es el azafrán. Hay personas que no se lo ponen. Esto es al gusto del consumidor. Yo en este caso no se lo voy a poner porque en realidad no es tanto la base del sabor, sino que se le pone para darle color. Y yo creo, mis amigos, que este chorizo que he seleccionado le ha dado a la frita el color que lleva, el que necesita. Entonces, ya vieron, ajo y sal a gusto. Entonces me voy a lavar las manos y voy a ver quién anda por ahí. Si ustedes pudieran, a ver, la cebolla es para el sándwich. No se le pone dentro. Es por arriba con las papitas. Ustedes pueden, si les gusta la cebolla cruda, el aderezo del sándwich es la papita y la cebolla cruda. Al que no le guste la cebolla cruda, la puede añadir en el sofrito, o sea, sofreír la cebolla, o la puede hacer en lasca. En realidad la cebolla típica que se le pone a la frita es picadita, bien pequeñita, y se pone cruda. ¿Ok? Qué rico una frita con una cerveza bien fría. Mmm, se me hace bocado. Creo que voy a poner una por el congelador para comérmela con la frita. Con la frita, no con la frita. A ver, a ver, a ver, quién más está por ahí. ¡Uy! Como tenemos personas que han entrado después que estoy en la aguería esta de la mazadera. ¡Vamos allá! Me voy a lavar las manos. A ver, a ver, a ver. Lavar muy bien debajo de las uñitas. Los chefs en realidad... Usualmente tienen las uñas bien cortitas, justamente para evitar eso, pero acuérdense, mis amigos, que después el resto de la semana pierdo el glamour cuando se hacen unas entrevistas en Cibercuba, noticias de entretenimiento. Tengo que tener las uñitas un poquito presentables y larguitas, pero bueno, yo me las limpio bien, ¿ok? Porque después no me están diciendo nada más, coño. Ustedes saben cómo son ustedes. Yo los quiero como sean, no importa. El caso es que... Que compartan el que estén ahí. Vamos a ver quiénes están por ahí, porque de veras que se ha unido a esta locura culinaria del jueves, que ya estamos listos. Se llama Jueves de Preparativos. ¿Por qué nos estamos preparando para arrancar motores para el viernes? Qué rico cuando uno sabe que el viernes llega el fin de semana y que podemos ir a gozar, a disfrutar, a todos los ares que hay por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Quién está por ahí? Dice Isabel Ortiz. ¿Qué vas a cocinar hoy, guapa? Me imagino que tal vez seas por allá por los lados de España, con eso de guapa. Frita cubana. Típico, rápido. A ver, Javier Rodríguez. Estás cachando por el rabito del ojo, pero no te acabas de decir de decirme algo. Dice Mari Breñas. Qué bueno que estás mejor, Yanny. Gracias, Mari. Yo sé que tú también andabas con un poco de asma, así que espero que estés mucho mejor. Hoy también le mando un saludo muy especial a Mirta Naranja, una señora que ha estado en mi vida durante muchísimos años, a la cual admiro, respeto muchísimo y está de cumple. Así que creo que van a ir por el Maikai, por ahí, a disfrutar. El Maikai es un restaurante que es hawaiano, que es comida típica hawaiana, suculente y exquisita, al norte de la Florida, o sea, de donde estoy yo en estos momentos. Así que, pues nada, dice Javier Rodríguez. Estoy aquí desde España. ¡Olé! A comer frita en España el día de Maikai, Javier Tellez. Me encantan tus recetas. Me encantaría aprender a hacer un rabo encendido que a mi esposo le encanta, pero no me sale muy bien. Mira lo que te digo, Maikai. ¿Es Maikai que se dice o Massi? Bueno, tú me dices cómo se pronuncia, no sé. El caso es el siguiente. Vete a nuestras redes sociales de Comida Cubana, o sea, en Facebook, y busca, busca, busca hacia atrás. Te estoy hablando tal vez unos tres mesesitos. Ahí vas a encontrar una receta de rabo encendido que es para chuparse hasta el último huesito. Porque si algo a mí me queda como es, es el rabo. Ese es mi plato preferido. Yo soy loca el rabo. Me encanta, me fascina. Así que estoy con tu esposo. Ese es uno de los platos más ricos de la culinaria cubana. El rabo encendido. Con bastante picantico. Como me gusta que me vean así, que me hormigue en los labios cuando estoy comiendo rabo. ¡Qué rico! Ona y Cordero, gracias por esas bellas palabras que me mandaste hoy. Me hiciste sentir como toda una reina. Te lo agradezco. Gracias. Yaimara Labrada. Hola, un saludo desde Kentucky. La gente linda de Kentucky anda en la casa. ¡Qué bien! Gemma Wada dice, Yo hago la frita a mi manera. Cogeré ideas de las tuyas. Saludos desde Arizona. Gracias. Y creo, Gemma, que eres la primera vez que entras. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Es Meli Domínguez Hernández. Me gusta cocinar comidas cubanas. Aunque donde vivo no les gusta mucho porque dicen que no es muy saludable. Vivo en Brasil. ¡Ay, Dios mío! Bueno, tú le dices así. Ustedes cómense mi comida y después hacemos la zamba. Yo estoy segura que si ustedes practican la zamba después de una buena cena cubana, no hay colesterol, no es que sea saludable o no. Usted va a estar como es. A ver. Dice Tia Siri, todavía estoy en Cubita la Bella. O sea, que estás conectada desde Cuba. Como siempre les digo a todos ustedes, para mí, que se conecten desde Cuba es un honor, un orgullo, un halago. Pero, pues, besos para ti y gracias por estar ahí. Saben ustedes todos, siempre se los recuerdo, que para conectarse desde Cuba no es como el resto del mundo. Pasa muchísimo trabajo. Así que el que nos dediquen el tiempo para poderlo hacer, para mí significa mucho. Y sé que para todos los cubanos que entienden lo que estoy diciendo, significa mucho también. Vamos a lo que vamos. Mis amigos, miren, ya esa frita está lista para hacerla. ¿Qué pasa? Dice Maribel, ya me encanta la frita cubana. Carlos Gil de Monte. Gracias, Carlos. Primera vez que estás también. ¡Jama! ¡Qué glamour! ¡Qué estilo para decir cena, comida! Yo te digo a ti que los cubanos tenemos un aguaje, una cadencia que no es normal. Somos algo fuera, fuera, fuera de serie. Dice Gemma Guada. ¡Ja, ja! En bikini queda mejor la comida. Claro que sí, mi amor. Así que en cualquier momento ustedes me van a ver aquí. ¿Saben cómo? En bikini. Dice Carlson en Christian. Love Cuban food. We love the fact that you're there, baby. Thank you so much. Dice Elsa Torres Reyes, estoy viéndote desde Brasil. Gracias a Dios. Así que gracias a ti por estar ahí. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Muchísimas gracias. Y Domenico Ladies Porfiria. Saludos desde Italia. Ustedes me revientan el corazón de alegría en el día de hoy. Ustedes son lo máximo. Yo de verdad que no tengo quejas de ninguno de ustedes. Ustedes me siguen, me mandan mensajes, me quieren, me halagan. Yo no... ¿Qué les puedo decir? Para mí, humilde ante ustedes. Julio García. Saludos desde Tampa. Vamos a ver cómo queda esa fritica. Jeje. Es fritica. No fritoca. Eso no es fritica. Fritica es cualquier cosa. Gracias que tengo un bajo de frita. Dice Carlos Charly Meléndez. Gracias. Tengo un bajo de frita cubana. Bueno, si tienes un bajo, súbelo. O sea, Fernando Fernández. Cómpralo en Poblis para que esté fresco. Amor mío. ¿Cómo que en Poblis? ¿Qué tú me estás diciendo? No, no. Eso es un insulto a mi inteligencia y a mi cubanía. Vamos allá. Ahora Poblis va a querer auspiciar el cemento y me va a caer a papá. A ver, a ver, a ver. Un poquitín, señores, de aceitico de oliva para hacer esta frita. ¿Cómo va? ¿Cómo debe ser? A ver. Ustedes bañen el sartén. No con mucho, porque déjenme decirle que este picadillo con este chorizo, de que bota grasa, bota grasa. Así que sencillamente usted va a tomar en mano, va a tomar en mano, a ver, a ver, a ver, a ver. Una bolita. Vamos a poner a hacer dos. A ver. Vamos a dejar que el sartén caliente, porque en caliente todo es mejor. Bueno, no todo. Ahí se queda dejar que las cosas se enfríen. A ver, ya tenemos una bolita hecha por ahí. Vamos a la otra. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Vamos allá. Vamos allá. Ahí estamos. Ya tenemos otra bolita lista. Miren, la ven ahí, miren. El productor director de asuntos sin importancia y problema resuelto. Me está diciendo que haga así. ¿Ves? Entonces, ya tenemos dos bolitas. Vamos a tomar la temperatura. A ver. Entonces, ahora. Esto es manual todo. Mis amigos. También puede usted añadirle queso, siquiera la frita. La tradicional no es con queso, pero se le puede hacer. Miren, le voy a hacer una con queso y una sin queso. Para que vean lo rica que queda. A ver. Y vamos a apretarlas un poquitito. Vamos por ahí. Vamos a dejarlas que fríen. Voy a seguir haciendo otra bolita más. Miren. Qué rico. Uy, 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 uy. ¿Quién más está conectadito por ahí? Pues nada, señores. Estoy preparándome para un gran fin de semana. Va a ser un gran fin de semana de descanso. Porque les cuento que ustedes saben que todo este movimiento de la noche de brujas, caminar, ir a tricotricos, como decimos aquí en los Estados Unidos, pidiendo caramelo. He caminado, estoy. Necesito un fin de semana de reposo. De veras que sí. A ver. Ay, qué rico. Si ustedes pudieran sentir el aroma de esta frita. Muere. A ver, vamos a poner otra por ahí. Vamos a poner otra por ahí. Para que ustedes vean lo fácil. ¿Ven qué fácil y qué rápido es hacerlo? De la misma manera ustedes pueden hacer hamburguesas. Para la hamburguesa, para que tranque, así le van a añadir huevo, ¿ves? Pero con la frita no se pone huevo. Entonces. Vamos a... Capémonos un poquitín para que no esté disparándose la grasa. No se pueden poner bravos si la casa le huele un poquito a frita, porque de veras que es inevitable. A ver. Vamos a volver a virarla para acá. Y ahí... Otra cosa que les quería decir es que hay muchas personas que a la frita, para darle color, le ponen un paquetito de sazón Goya. Este sazón sí le añade sabor, es real. Pero en realidad a mí no me gusta hacerlo, porque no tiene el sabor típico, tradicional de la frita cubana. ¿Ves? Yo evitaría el sárcelo. Por ahí viene, por ahí viene. Vamos a poder comer en un lugar que viene por ahí ya estilizando el paladar cubano. Se llama el almendrón. Pronto vamos a estar hablando de este proyecto espectacular. Así que alertan y manténganse a la viva. El almendrón, el almendrón. En el almendrón van a poder deleitarse de platos típicos cubanos. Que les van a traer recuerdos espectaculares, que van a poder disfrutar en familia. Ustedes van a ver lo rico que van a comer en este sitio. Así que por ahí manténganse al tanto, que tenemos proyectos grandes que vienen. A ver, vamos a sacar. Ya esta está. Ay, 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 ay. Esta no se quiere dejar comer. Y esta también. Miren el color, mis amigos. Qué rico. Miren este color de esas fritas. Miren esto. Les garantizo que el sabor esté sucito. Vamos a esperar que estas no estén. Para entonces seguir el proceso del segundo paso de las fritas. Porque la frita tiene su truquito después, ¿no? No es sencillamente ponerle el pan y se acabó. No, 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 no. He hecho una mezclita por acá. De un poquitín de queso, cachú, como le llamamos. Y mayonesa. Para aquellos que son así o el picante, como una servidora. Si me puedes alcanzar un vomito de tabasco que hay por ahí. Para ponerle a... Para ponerle a las fritas después. Aquellos que les guste el tabasco. Se va. No puedo, no puedo. Tengo que lanzarme a hacerlo porque no puedo. Me mata la curiosidad. Una delicia. Bueno. Ya vamos a apagar esta. Entonces, voy a pasar esto de aquí para acá. Mis amigos. Vamos a quitar esto de acá. Por acá tenemos los pancitos. A ver. Esto va para acá. Vamos a botar algo a la basura. Entonces. ¿Me podrías alcanzar con las fritas de queso, por favor? Vamos a esto, miren. Vamos a hacer una. Sencilla. Como les dije, esto no lleva más que un poquitín de mayonesa con ketchup. ¿Ok? Se le polvorea cebolla, que está bien picadita. Cebolla blanca. La morada tiene el sabor un poco fuerte. No les recomiendo que utilicen la morada. Sencillamente la cebolla blanca es la real, la que debe usted usar, la tradicional, la típica. Y este. Estas papitas que ya vienen hechas, que son las típicas papas de. Entonces, vamos a poner esto en la plancha. Y la próxima la vamos a hacer con queso. A ver si podemos tener una lasquita de queso, si no yo la busco. Esta la vamos a hacer, y esta la vamos a hacer con queso y picante. Claro que sí. Con queso y picante. Qué rico, Dios mío. Qué delicia. El olor es espectacular. Volvemos con, a ver. La cebollita cruda. Ok. Se la podemos poner aquí y ya después vamos a poner esta frita por acá. Entonces, vamos a poner, a ver. A estas fritas. Voy a poner dos fritas en una. Porque estas me han quedado un poquito, un poquito pequeñín. Y qué va. A mí las cosas pequeñas no me gustan. Me gustan cosas, no sé. A ver, amigos míos. Vamos a hacer esto de las papitas por aquí. Vamos a poner esto por acá. ¿Ok? Y vamos a poner esta también en la plancha. A ver. En lo queso está. Porque ya casi estamos terminando este súper segmento de la frita cubana. Vieron que les conté que esto no lleva a mucha ciencia, que es una cosa rápida, es una cosa sencilla. Es una cosa diferente. Y les recomiendo que se los introduzcan poco a poco a sus hijos. Porque es nuestra hamburguesa cubana. Así que, y los niños les encantan las hamburguesas. Así que, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, Anay Minaya Minaya. Hay algo especial que estoy de cumpleaños desde Boston. Felicidades, mi amor. Que cumplas mucho más. ¿Sabes con qué? Con salud, con felicidad, con paz. Rodeada de tu familia, de tus amistades. Con todas las bendiciones que el mundo nos ofrece. Así que, que cumplas muchísimo, muchísimo más. Así, cumpleaños feliz para ti, Lauren Passwater. Yo sé que te encantan las fritas. Así que, si quieres venir a comerte una, estás más que invitada. A ver, dice Gemma. Yo no soporto tocar la comida con la mano así. Bueno, mi amor, pero es que hay que amasar las fritas. ¿Qué te puedo decir? A ver, Carlos Charlie Meléndez dice, desde Puerto Rico. Muchos saludos. Ustedes saben que mi gente boricua tiene un lugar especial en mi corazón. Que los adoro. Los quiero y esa isla para mí es mi segunda patria. Así que, besos para ustedes también. Odalmi Reyes Pérez. ¿Dónde vives? Bueno, yo vivo en Miami. Ah, cerquitica, calentico, calentico por el Dolphin Mall. Ustedes conocen los que viven por acá, por el sur de la Florida. Saben de lo que estoy hablando. Así que, Ani Sierra. Saludos desde California. Te invito a que le hagas una frita cubana a todos los californianos. Soy la Sarla también. Mi vida, la frita lleva pimentón. Eso le da el color y el sabor. Yo fui criada con eso. Así que, bueno, pues, el chorizo también le da color y sabor. Paprika tienes que ponerle. Bueno, pues, perfecto. Para la próxima lo hacemos con pimentón y paprika. Como tú lo estás diciendo, me mandas por el inbox la receta y la voy a hacer en honor a ti. La frita se va a llamar Frita Soyla. ¿Qué te parece? Víctor, te perdiste algo que te hubiese gustado muchísimo. Odalmi Reyes Pérez. Saludos desde Barcelona. Toda esa gente linda de Barcelona. Pues, gracias por estar ahí. Dice, se fue la dieta con la frita cubana. ¿Qué dieta? Vamos a ser reales. Señores, la vida es un ratico. Así que, bueno, nada. Ya casi, casi, casi. He perdido aquí la comunicación. Ya casi, casi, casi que está. Vamos a ver cómo ha quedado ese, esa frita. Vamos a enseñarla. La gente de Tampa, Elaine, está en la casa también. Gracias a María Vincent de Saludos desde Atlanta. Es primera vez que está. Gracias por estar ahí, Venancio Roberto Rodríguez. Dice, Dios te bendiga, men. Besos para ti, Venancio. Uy, mucha gente de Italia conectada. Desde Veracruz también. Mucha gente de Barcelona. Edgar Homero Pino, estás por ahí guachando, como decimos, al estilo boricua. Venancio, pues, dice que desde Jarlingen, Texas, Dios te bendiga. Gracias. Uy, muchas personas. Costa Rica, in the house, también, con mis ladies, Janice González. Jenny López, gracias por hacer esto, mi amiga. Desde Alemania, estás conectada. Muchísimas gracias. Dice Lourdes Williams, my family is Cuban. So, you gotta eat frita, my friend. You got to eat frita if your family is Cuban, ¿ok? Vamos a ver cómo ha quedado estos fritos. Unos fritos, una frita con queso y otra sin queso. Ustedes la hacen a gusto de consumidor. Ya saben, sal al gusto, picadillo, carne de res, chorizo. Y, este, y con eso, un poquitín de sal, ajo. Y mata usted una cena suculenta, rica, tradicional, cubana. Así que, amigos míos, vamos allá. Vamos a ver si podemos sacar esta dompita que tenemos por acá. Vamos a desconectar. Buscar por aquí un cuchillito para picarla a la mitad. Esta va con queso y esta va de forma tradicional. Ahora, con este pan crujiente, calientito, esto va derechito al corazón, mis amigos. Derechito al corazón. A ver, a ver, estoy pasando trabajo por gusto. Estoy pasando trabajo por gusto. De veras que sí. Este pan está más que crujiente. Miren eso. Miren, amigos míos. Esa frita está lista para disfrutar. El que, para divertirnos un poquitín, unas papitas por encima, para divertirnos, como digo yo, para darle un poquito de color y de alegría a la comida. Pues ahí están. Amigos míos, tienen una frita en un término de tiempo corto. Un sabor delicioso. A disfrutar una cerveza bien fría. Y yo les garantizo que van a quedar completamente satisfechos. Es lo mejor que puede suceder. Cuando ustedes terminen, sirvan su cena y que las personas coman es que se sientan satisfechos, que te digan, qué rico quedó eso. Hay cantidad, cantidad, cantidad de personas conectadas en este momento. Así que, muchas gracias por estar ahí. Hay personas desde México, desde, uff, cantidad. Pero bueno, el problema mío es el siguiente. Jorge Mulet Sarmiento, desde Del Mani, un saludito. Está muy rico lo que estás haciendo. Eso es lo que quería, terminar con alguien que me dijera que estaba muy rico. Gracias porque todo cocinero, chef o no chef, profesional o no, que lo haga con bomba, con corazón, pues eso es lo que espera cuando la persona lo pruebe, diga, qué rico está eso. No solamente que está rico, voy a dar fe, voy a dar fe de que está rico. La de queso, la sin queso. No, yo creo que me voy por la de queso porque a mí me fascina el queso, soy como media ratona. Amigos míos, soy Janis y le estoy en Comida Cubana y recuerde que el lunes tenemos una cita aproximadamente al mediodía para hacer unos garbanzos fritos que van a estar de rechupete. Así que, y que todos los jueves los espero en la tarde para también disfrutar de platos típicos cubanos que dan a conocer nuestra culinaria alrededor del mundo. Como les dije, soy Janis Gil y vamos a probar esto. Mmm. Mmm. ¡Gracias!